Tengo la teoría de que Clash Royale meterá mazos de doble evolución en todos sus modos de juego muy pero que muy pronto. ¿Que por qué digo esto? Bueno, creo que es algo más que obvio, pero el caso, Clash Royale ha vuelto a sacar un torneo de doble evolución. No sé si os acordáis, pero hace justamente un mes probaron por primera vez los mazos de doble evolución en el torneo que sacaron justamente hace un mes. Torneo el cual yo creo que fue bastante bien, a mí no me pareció mala idea y si Clash Royale repite esto y saca de nuevo un torneo de doble evolución, ¿será por algo, no? Otro dato sobre mi teoría es que cada vez hay más evoluciones en Clash Royale, ya tenemos actualmente un total de 10 y 11 con la Valkyria que tenemos acá potenciada. Y en cada mes Clash Royale saca una nueva evolución más, por lo que cada vez será más y más y yo creo que tendrá que llegar el momento sí o sí en el que haya que jugar doble evolución en cada mazo. Y ojo porque en un futuro quién sabe si tres a la vez o incluso más. Porque como ya dijeron los de Clash Royale nada más sacar las evoluciones es que su idea era sacar casi de todas todas las cartas una por mes. Entonces mi teoría al ver que les ha molado esto de los torneos de doble evolución y que está yendo bastante bien no me parece tan mal. Yo creo que muy pronto Clash Royale va a meter los mazos de doble evolución en todos sus modos de juego, en ladder, en copas y en absolutamente todo se va a poder jugar doble evolución. No creo que sea algo tan loco en el que yo me esté volviendo loco, no sé, dime tú qué opinas, pero para mí me parece algo bastante obvio. Por un lado no me parece mal, es algo innovador, algo nuevo, pero por otro lado creo que es algo que hace más Paito Win a un Clash Royale. Porque imagínate alguien que se compra absolutamente todas las evoluciones y tú que no tienes dinero, no puedes meterle dinero al juego, no tienes ni una. Aunque ya te digo yo que a día de hoy si has sido activo en el juego al menos un par de ellas tienes. Pero supongamos que no, tú no tienes ninguna evolución y de repente todos tus rivales te salen con doble evolución. Pues si ya de por sí cuando tú no tenías evolución y el rival sí se notaba bastante la diferencia, pues imagínate si te lleva dos evoluciones y tú ninguna. Vas a llorar, ¿eh? Yo solo pido por favor Clash Royale, si esto sucede pon más facilidad para conseguir evoluciones, que no sea tan Paito Win. Porque mira que si no pagas es complicado conseguirlas, ¿eh? Lleva demasiado tiempo. Esa es mi teoría, amigos. En fin, si estás de acuerdo conmigo o si no lo estás, déjamelo en los comentarios y dime el por qué. El caso, vamos a prepararnos para lo que se viene, así que en el vídeo de hoy voy a jugar varios mazos con doble evolución, empezando por este de montapuercos. Me he preparado un par de mazos de ballesta, la clásica con arqueras y caballero de toda la vida, otra versión con caballero Larry Sebo y reina arquera. Y por último, mazito bastante clásico de Logbit con Larry y caballero Evo. Dicho esto, vamos con la primera partida, vamos 11-0 en el torneo, empezamos con este mazo. Se agradece si dejas un buen like y vamos con todo. Me toca contra Fortnite, un viciado de Fortnite, pero seguro que al clan no le sabes, seguro que al clan no le sabes, hermano. Ahí está, lanzafuegos para defender junto con Tronquito. De locos, creo que le voy a atacar ya de una, así se le complica más si quiere activarse torre. Vamos a ver cómo lo hace, señor Fornitero. Te gastas un buen tronco, en verdad el montapuercos pega una, la lanzafuegos que también va a pegar bastante. Trato de protegerla, vamos a ver si me tiras un zapo o algo, porque si no lo tiras, escúchame, te voy a defender acá. Con caballero, y cuidado que enseguida tengo otro montapuercos. Vamos a ver, chicos, Fornite, ¿cómo defiende usted? Te activas torre, uy, me da a mí que no, y encima pegó la lanzafuegos, vale. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer lanzafuegos y torre bomber para defender. Ahí está, creo que con eso sería suficiente. No le dispares, no, vale, fail mío, no pasa nada, me hace un buen daño, pero aún así vamos ganando por bastante, vale. No creo que sea conveniente, hostia, que tiene barril, what the fuck, vale, pues defendemos fácil con tronco. Lo que os digo, no creo que me convenga atacar ya porque tiene élites en ciclo, me puede defender fácil el monta y se me puede complicar la contra, no me fío, eh. Vale, esperamos, caballero desde atrás. Bueno, no, de hecho voy a hacer lanzafuegos desde atrás, vale. Si tiene hechizo, que lo tire, no pasa nada, va, no pasa nada. Vamos a ver qué hace, terremoto por ciclar. Ojo que el terremoto me ha salido bastante bien, amigos. Me pega su lanzafuegos, pero aún así va a tener que defenderme, no, pensaba yo que sí, pero no. Vale, no podemos gastar el tronco importante porque tiene demasiado baiteo. Por ahí tiene el barril esquelético, tiene también el barril de duendes, así que mejor me lo guardo, me estoy tranquilito. Ahí está el barril, tiramos tronquito para defenderlo. De locos, chavales, de locos. Esperamos, volvemos a la carga, empezamos de nuevo desde atrás. Vale, 60 segundos, ahí está, vamos con lanzafuegos. Lanzafuegos, espíritu acá. Bien, de locos, a ver, esperamos, esperamos. Caballero Evo, bien, caballero Evo, loco. Vale, me voy a ir al ataque con todo, me da igual que me tires los élites, seguramente los tengas que tirar. Ojo, el terremoto es bastante bueno el monta que te va a pegar, mínimo dos. Ahí está, pega dos golpes, está increíblemente de locos. Vamos a hacer lanzafuegos por acá, esperamos, esperamos, esperamos. Me activo torre aquí, vale, perfecta la activación. Cuidado porque ahora puede que me ataque. Terremoto sin dudarlo, vamos a ciclar rápido. Ciclamos rápido otro tronco, mierda, no, no tan rápido la helía. Vale, no pasa nada. Al tener esa torre activada se defiende bastante bien. Torrebomber para el barril de esqueletos. Y estamos bastante bien, su torre a 900, pinta bastante bien la partida. Esperamos, calma amigos, calma, vale. Le vamos a hacer la 13-14. Predico la lanzafuegos, era más que obvio, querido. Era más que obvio, el monta que no pega. Pero mira, mira, mira esa lanzafuegos. Mira esa lanzafuegos, me voy a cargar a la suya también. Le presiono de nuevo. Como le robó la lanzafuegos, lo tenemos aciclado de hechizos. Vale, voy a tirar otra lanzafuegos por acá. Cuidado, eh. Cuidado que se nos... No, 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 no sé si da el daño. No me fío. No me fío, no me fío, no me fío. Vale, mejor defendemos, eh. Mejor defendemos, la verdad. No me fío, chaval. No tenemos prisa ninguna. Gastamos el tronco en defender. Ahora sí, yo juraría que sí que quitaba eso. Pero bueno, para salir de dudas, vamos a comenzar haciendo aquí el terremoto. Que me viene bastante bien y efectivamente de sobra, amigos. Pero es que soy un miedoso. Pero gané. ¡Vamos! Nos ponemos 12-0. Vamos a por el 15-0, chavales. Toca jugar Logbaith. Pegamos por acá. Y le damos sin miedo al éxito. Vamos contra Nick Owl. Ok, querido. Por cierto, dato curioso. La Valkyria evolucionada no se puede jugar en este torneo. ¿Por qué? Porque, claro, como es nueva y es de pago. Pues, claro, ya se ve que no quiere que la gente la juegue gratis. Al igual que el cañonero. Yo creo que el cañonero ya saldrá a partir del mes que viene. Vale, voy a tirar barril de duendes. Hacen siempre eso, si os fijáis, con las evoluciones nuevas que van saliendo el primer mes. Nunca se pueden jugar en los torneos y tal. Vale, mira, vamos a hacer esto. Uy, se gastó flechas. Vale, tenemos que hacer esto. Y no, 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 no. Vale, creo que la hemos cagado duro. Eh, no me tires. Hostias, tú. Va a pegar demasiado, caballero. Caballero, aquí remontaré esto. Madre mía, me ha dejado sin elixir en el minuto uno. Vale, le está pegando al caballero, tío. Le está pegando al caballero. Joder, qué agresivo el rival. Y ahí le sale bien, tío. No, tendrá reclutas. Hostia, lo tenemos complicado, eh. Lo tenemos bastante complicado. Y más si tiene flechas el rival. A ver si se la podemos liar con los Larry Sebo o algo. Pero, uff, pinta, pinta fea la partida. Vale, barril acá, amigos. Hacemos barril. Espíritu para el pescador. Vamos a ver qué hace leñador para defender. Bueno, los duendes pegaron bastante. Esperamos. Larry, 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 Larry. Perfecto, Larry. Si me atacas con globo, no lo mata, ¿no? No lo mata a todos. Vale, tronquito por acá. Ahí está, buen tronquito. La princesa la vamos a ir jugando por el lado contrario. No creo que me tire globo, la verdad. No, no lo creo. Ahí está, princesita. ¿Te gastas flechas en la princesa? Si lo haces, te atacó con... ¡Oh, la cagó, la cagó, la cagó! Vale, vamos a aprovechar que la cagó un poco y le vamos a hacer así, ¿eh? Le vamos a hacer así. Oye, puede ser buena. Tronco para cargarme... ¡Ah, qué pena, tío! Debería haberlo tirado delante y me servía demasiado, tío. Vale, bueno, aún así estamos bien, ¿eh? Vale, otra princesa. Me va a matar una, pero esta otra aún no va a tener flechas. Vale, atentos porque puede que me ataque con globo. No me ataca de momento con globo. Vale, tenemos ya otro barril. Solo tiene flechas, así que llegar, llegamos, ¿eh? Ya tiró las flechas. Me sirve bastante. Así no me matas a la princesa, amigo. Vale, mira, vamos a hacer princesa al puente y le vamos a meter por acá el tronco. Y me cargo a esa de locos, chaval. ¡Ay, la he cagado un poco ahí! La he cagado un poco aquí, chicos. La he cagado un poquito. Vale. Otra princesa. No. No, tío. No, tío. No podemos cagarla así, tío. ¿En serio, hermano? Caballero. Caballero. Vale, vale, vale. No, tío. No. Vaya matchup de mierda. ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! He jugado fatal. He defendido fatal. Me voy a jugar otro mazo. O sea, otra partida con este mazo. No puede quedar esto así, tío. No, no, no. Me sabe mal. Me sabe mal. Le he cagado demasiado, tío. Era complicado, pero lo puedo hacer mucho mejor. No, 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 no. Joder, con lo bien que iba en el torneo. Venga, siguiente partida contra el Juan Colombia Royal. Venga, va. En Logbait es que no pasa por sus mejores días. Tampoco, amigos. Pero bueno, me apetecía jugarlo. Princesa es de atrás. Ahí está. Las dos últimas partidas sí que sí la vamos a jugar con Ballesta, ¿eh? Está aquí ganarla con Logbait. Dime que tiene chispitas. Dímelo. Dime que tiene chispas. Va, 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 va. Mira, Larrys. Vale, Larrys. Podemos hacer un tronco también. Vale. No está mal por su parte ese ataque. El Espíritu no congela al Príncipe. Pero bueno, debería estar defendido. Vale, está defendidísimo. Vale, está de locos. Ok, esperamos. ¿Qué tiene de hechizo? Puede que bola y flechas. No lo sé exactamente. Pero lo que sí sé que te voy a hacer princesa acá, ¿vale? Pégale. Vale. Nos cargamos los duendes. Pegas a torre. Vale, tronco. Tronco asume un golpe de duende del otro lado. Y estamos bastante bien. Buen daño. Hay que defender bastante, ¿eh? No tiene chispitas. Creo que es simplemente un mazo de mucho, mucho spam, ¿vale? Preparamos Tesla lo primero. Atentos porque van a venir unos bats seguramente ahí para distraerme al Tesla, ¿vale? Así que vamos a hacer caballero y predica los bats. No me hace bats. Qué raro, ¿no? Vale, príncipe desde atrás por si la ataco. Pero no, amigo. Me voy a esperar. Tranquilo. Tú, 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 tranquilito. Vale, princesa. Princesa. Vamos a ver si tiras hechizo. Ahí está. Y como te gastas flechas te hago así. A ver si sale el predic. A ver si sale el predic. El príncipe no pegó. Bueno. Al menos le robamos un buen daño. Ok. Podemos ciclar los larris. Me da igual que me mates la evolución de los larris. Pero quiero defender barato. Ahí está. ¡Ojo ese larris! ¡Ojo! No, no llega. Obviamente no. Vale. Tenemos ya el caballero evolucionado. Le voy a hacer la princesa al puente. Tirará pandilla. Puede que tire pandilla. Vale. Le obligamos a gastar pandilla. La princesa roba dos golpes. Y ahora defendemos con caballero evolucionado. Y encima me va a servir para defender a este hombre. Va. Cuidado con esos bats. Cuidado, cuidado con esos bats. Vale. Está bien. Estamos bien. La princesa ayuda bastante ahí también. Ok. Tiene bárbaros esa princesa. Es buenísima. El último golpe me ha ayudado bastante. Y como te ha gastado... Bueno. Espera. Tengo que hacer tronco aquí en defensa. Sí. Vale. Cuidado con los bats evolucionados. Porque nos pueden complicar mucho, mucho la vida. Ahí está. Princesa por acá por si me tira patch. Seguramente lo hagas. Qué buena, princesa. Y el espíritu que no fue tan bueno. Pero me sirve. Me sirve, amigos. Se gasta. Ojo. Se gasta bola de fuego. Tesla. Vale. Tesla. Y aunque ese príncipe me va a pegar un poquito. Está defendido. Vale. Cuidado porque creo que me va a atacar con gigante al puente. Tenemos que hacer sí o sí cuetaco. Yo diría que cuetaco. Vale. Cuetaco de una, amigos. Cuetaco de una. Hacemos acá. Y esto acá. Vale. Bien. Va a pegar bastante en torre. Pero bueno. Larry para defender. Asumimos daño. Y por el momento que seguimos ganando. Mira. Le voy a hacer esto acá. Ojo que puede ser buena, ¿eh? Ah. Qué pena. Qué pena. Vale. El caballero, ¿eh? El caballero, amigo. Vale, vale, vale. Se ha rayado. Se ha rayado. Princesa acá. Princesa acá. Bien. Ay. Me va a pegar bastante. Bueno. Podemos asumir daño en ese lado. Caballero. Ah. Caballero. Me ataca de nuevo. Cuidado. Creo que ya tiene Bachebo. Creo que ya tiene los Bachebo. Me van a fastidiar, ¿eh? Vale. Tronco. Los Bache. Los Bache. No me tira los Bache. Qué bien. Qué bien. Menos mal que lo adiviné con la princesa antes de que me la matase, ¿eh? Si no, se me complicaba la cosa. Vale. Ese príncipe está defendido en teoría. Le obligamos a gastar flechas. Está bien. Ciclamos aquí el tronco. Vale. Perfecto. No le tiro princesa al puente. ¿Por qué? Por eso. Porque se la espera. Seguimos defendiendo. Así ganamos, ¿eh? Tesla. Ah, Tesla. Hacemos así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chaval. Ahora sí. Vamos. Dime que sí. Qué buen tronco. Qué buen tronco. Y no pega. Sí, sí, pegó el duende. Y pegó bastante. Y pegó bastante, chaval. Vale. Hacemos esto. Bien. Joder. Qué bien. Cárgatelo, princesa. Estamos jugando muy bien, chavales. Tesla de nuevo acá. Le colamos bastante daño del barril. Tronquito por acá. Tiramos. Ay, un poco malos los Larris. ¡Ojo! Nah, sí. Un poquito malos. Un poquito malos. Pero bueno. Atacamos primero y ahora sí. Tiramos la princesa ahora. Venga, estamos aguantando 20 segundos. Le obligamos a gastar las flechas en defensa. Bien. Perfecto. Hacemos caballero. Muy mal lo hizo ahí el rival. Malos duendes. Vale. Esto diría yo que está ganado, ¿eh? Pinta muy, pero que muy bien. Buena partida. Ya lo sabe el rival. Ahí está. Otra princesa para defender. Caballero acá al centro. Atacamos. Predica a la pandilla. Ah, que sí. Era obvio. ¡Vamos! Ganamos. Buenísima partida, amigos. ¡Un saludo! Buena partida. Humilde el rival. Le ponemos buena partida. Y toca jugar ballesta, amigos. Va, que no vamos tan mal. 13-1. Ya me he puesto la ballesta. Aquí está. Vamos a empezar primero con la de arqueritas. ¿Vale? Y luego jugaremos con reina arquera. Buena suerte. Y vamos a comenzar de chill con un espíritu. Vale. Arquera rápida. Ahí está arquera rápido. Si no tira nada más. Eso está defendido. Vale. Parece que tiene mucho spam. Tiene rey esqueleto. Puede ser mortero. Mortero evolucionado con algo más evolucionado. No lo sé. Efectivamente. Una evolución será el mortero, me supongo. A ver cuál es la otra. Vale. Distraemos. Genial. Esperamos a que tire la habilidad que seguramente lo va a hacer. Ahí está. Tiramos un tronquito insano. El Tesla, bueno. Un poco... Uf. No fue el mejor Tesla. Lo reconozco, amigos. Vale. A ver qué hace. Lo bueno que ese Tesla ahora me va a ayudar. Vale. El mortero va a pegar una, creo. Vale. Me pega una. Solo una. Está bien. Arqueras de nuevo desde atrás. Fijaos qué rápido ciclamos con este ciclado, ¿eh? Vale. Arqueras. Ya las tendría las siguientes evolucionadas. Te gastas cañón con ruedas. Te ataco 100%. A ver qué haces. Vale. Me parece bien. Esperamos. Mortero defensivo. Caballero acá. Vale. Me la he jugado un poco porque ahora ese cañón quizás sea un problema. Espero que el rival no me haga predique. La verdad. Esa ballesta... Vale. Dejamos que los bats... Espíritu ahí por si acaso, ¿vale? Dejé que los bats la matasen. Y aún así pega un poco. Pero no me fiaba de ese cañón con ruedas, ¿vale? ¿Sabéis qué es lo bueno? Viene lo bueno ahora. Arqueras evolucionadas desde atrás. Va. Venga, va. Arqueras. ¿Y ahora qué, amigo? ¿Ahora qué? Tengo ballesta... Vale. Vale. Voy a esperar. ¿Dónde le das? ¿Dónde le das? Ya. Le tienes que dar ya. Vale. Perfecto. Cañón con ruedas. ¿O no? Vale, vale, vale. Cañón con ruedas acá. Ahí está. Era obvio. Tronco acá. Y el caballero va a tener que defenderlo. Pero tiene ejército. Me lo ha hecho bastante bien. Me ha defendido sencillo y fácil. No tiene minero, creo. Ahora que lo pienso, creo que no tiene minero. Aún así, tiene flechas, creo. Me va a fastidiar, la verdad. Mortero, Evo. 3, 2, 1. Mortero. Mortero. ¡Vamos! ¡Toma, Predic! Era obvio, chaval. Me la sabía, me la sabía, me la sabía. Vale, está medio muerto. Está bien. Cuidado porque me va a tirar flechas. Ahí está. Era algo obvio. Me lo esperaba. No. Vale. Tesla. No, me va a pegar mucho ese duende, bro. Vale, 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 vale. No peguen más. Los Larrys creo que no meten. Vale, no meten. Caballero acá, amigos. Caballero, que le peguen rápido y rápido a arqueras. Vale, de locos, de locos, de locos, de locos, de locos. Va, Chevo. Vale, va Chevo. Tenemos que hacer esto. Espíritu. Vale, hacemos esto y esto. Vale, lanzar dos, que pegue. Que pegue, que pegue, que pegue. Caballero, Evo. Vale, arqueras, Evo. Me tira la habilidad también. Cuidado, máquinas. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Eso ya sobrevive. Nos vamos al ataque con todo. Nos vamos al ataque con todo. Pegó. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Bien, buen caballero. Mira, mira, las arqueras se lo cargan. Se lo cargan todo. Cárgate a ese también. Cárgatelo. Vale, conectó, conectó. Esto. Mierda. Vale, espíritu buen arro. Espíritu. Hay que proteger con todo, chavales. Vale, Tesla. No con todo, pero buen daño. Y si defendemos bien, ahora lo tenemos muy bien. Así que, ojito. Me atacará. Me atacará. Puede ser que me ataque. Vale, Ballesta defensiva. ¿Tendrá bola de fuego? No tiene bola. Tiene solo flechas, creo. Vale, está bien. Le voy a meter bola de fuego, yo creo. Sí, bola de fuego. Que eso muera lo antes posible. Vale, le pegamos también a ese. Nos cargamos el cañón. Está bastante bien. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, Tronco. Me va a tirar flechas. Es algo obvio. Es algo obvio. Lo bueno que me cargo al mortero. Vamos. Sí, señor. Cuidado. Vamos ganando, pero no por mucho. Pero no por mucho. Eh, no. Estoy atento, chaval. Estoy atentísimo. Vale, Ballesta defensiva. Creo que me va a tirar ejército para proteger. Vale, qué buen espíritu para matarlos antes. Vale, me va a hacer seguramente lanzadardos, ¿no? Vale, pues hacemos así y así. Vale, me cargo al cañón y a eso. Está bien, está bien. Estamos muy bien, eh. Seguimos aguantando, chavales. Vale, mira. Lo que vamos a hacer ahora va a ser esto. Te gastas flechas. Ok, me parece. Correcto. Cárgate al lanzadardos. Esa es. Te cargas al lanzadardos. Vale, hacemos tronco. Hacemos esto y esto. Vale, el espíritu que no es tan bueno, pero me sirve. Cuidado. Se viene la presión del rival. Hacemos acá las arqueras. Vale, cárgate al lanzadardos. Tírame flechas. Eso es. Me tira flechas. Tenemos tronco por acá. Hechizo, no me ganas. Bola de fuego. Bola de fuego. Es obvio que me vas a presionar. Vale, hacemos Tesla por acá. De loco, chaval. Aquí está. Me cargo al lanzadardos. Suerte. Bueno, sí. Primera partida con reina arquera. Vale, tiene arqueritas. Reina desde atrás. Va. Confío en mi reina desde atrás. Buena suerte, querido. Vamos a ver. Vale, tiene el principito que, por cierto, a pesar del nerf que le han metido, sigue bastante roto el tío. Es una locura. Vale, tronco para que no pegue esa arquera. Me espero, me espero, me espero. Y hacemos así. Vale, lo malo que me tirará. Habilidad, supongo. Habilidad. Vale, me lo cargo. Al menos creo que me lo cargo. Creo que me lo cargo. No me lo cargo, tío. Bueno, no pasa nada. Eso está defendido. Unos simples Larrys para que no pegue nada. No hacía ni falta, pero bueno, por si acaso. Vale, ¿qué podemos hacer ahora? El problema es esa bandida que no me hace demasiada gracia, la verdad. Hostias. Vale, tenemos que hacer esto, amigos. Tenemos que hacer esto y caballero, ¿vale? Ahí está. Debería estar defendido. No creo que pegue. A no ser que tire un hielo secreto o algo, pero no. Vale. Puede que tenga mega caballero, Prince. Es mega caballero, 100%. Pues, ojo, cuidado. Vale, tenemos los Larrys, Evo. Tienen que ser buenos. Tirar a MK al puente. No creo, ¿no? Eh, what? Vale, bola de fuego y no me complico. Y con un simple espíritu debería defender, ¿no? Vale, no me he fiao. Los Larrys me los guardo mejor. Prefiero guardarlos. Vale, no sé si tendrás veneno, si tendrás bola de fuego, rayo. Aún así te voy a tirar, Reina K. Vale, Reina K. Tenemos que guardar los Larrys para esa bandida. Supongo que me tirarás habilidad. Vale, esto acá. No puedes pegar. Va, 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 bro. Ahí está. Me la tira igualmente, ¿en serio? Vale, caballero, Evo y espíritu. Y eso no llega. Ya te digo yo que no. Solo me dañas con el veneno. Vale, a esa que se frene. Cálmate, nena. Cálmate. Ahí está. El Tesla debería ser suficiente. Y defendido, amigos. Entramos en el por dos. Vale, sabemos que tiene veneno. Tiene veneno y no sé si ha tirado algún hechizo más. Pero bueno, no va a estar fácil esta partida. Reina arquera desde atrás. Tiene caballero Evo. Vale, ya sé qué mazo es. Mazo bastante bueno en el torneo también, a decir verdad. Vale, hacemos caballero acá. Perfecto, me tirará veneno. Vale, esto acá. Bola de fuego ahí, tío. No me complico. No me complico. Es lo mejor que podría haber hecho. Habilidad. Vale, habilidad. Hacemos acá y acá. Vale, está... Ay, espíritu. Sobrevive, please. Vale, le voy a hacer bola y tronco. Vale, yo creo que es lo mejor. Ay, el caballero me pegó un poco. Pero bueno. Bola de nieve. Vale, no pasa nada. No debería llegar. Ah, tenía invisibilidad de la reina. Hostia, me lo está poniendo complicado este tío. Va, Tesla aquí arriba. Cambiamos un poco de táctica. Tesla por acá. Tenemos el caballero Evo. ¿Sabes qué? Atácame con MK si te atreves. Vale, te gastas bandida. Vale, ahí está caballero Evo. Esa es. Eso. Vale, bola, 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 bola. Bola, vale. Y eso por ahí, chaval. Vale, principito tiene que hacer. Ah, no, caballero. Vale, pues reina. Reina, pégale a mi caballero. Qué pena, tío. Me hará veneno. No sé si me va a hacer veneno o no. Lo que sé es que te voy a cambiar de línea y te voy a activar la habilidad. ¿Me tiras habilidad tú también? Vamos a verlo. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Mira, caballero acá. Dime que sí. Hostia, tío. No me lo... No te creo. Vale, cárgate eso y... Eso. Vale, debería estar. Debería estar, debería estar, debería estar. Debería estar, reina arquera. Vale, y caballero acá. ¡Bien! ¡Bien! Joder, estamos aguantando, pero el tío está defendiendo de locos. No llego a torre, ¿eh? Bola de fuego de una, aprovechando que tengo reina en campo. Tengo que hacerlo, me la tengo que jugar. Habilidad. MK, era obvio. Era obvio. Pero es que tengo que empezar a dañar a hechizos, porque si no... Si no, me van a dar por todos lados. Madre mía. Vale, no pasa nada, tronco. Tronco y... Bola de nieve me va a tirar, creo. Pero, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde? Vale, espérate, por si me haces Predic. No lo haces, ¿a que no? Vale. Bola de fuego ahí, ya. Bola de fuego ahí... Habilidad. Mierda, la arquera pegó, tío. La arquera pegó, vale. No pasa nada, esto y esto. Bien. Bien, 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 bien. Bola de fuego. Bola de fuego. Creo que a hechizos la ganamos. Creo que a hechizos la ganamos, caballero. Vale, caballero. Aquí hace reina. Aquí hace reina, tronco, habilidad. Vamos. Vale. Vale, caballero Evo, no pasas. Y tronco ahí. Vale, eh... Tiramos esto. Creo que la gano a hechizos. Creo que la gano. El tronco tiene que ir a torre. Vale, vale. El espíritu llegó. ¡Toma! ¡Qué partidaza, chaval! ¡Vamos! Gracias de nada, tío. De nada. Gracias. Espérate, que te doy las gracias. ¡Picao! ¡Toma! Nos ponemos 15 a 1 en el torneo, chavales, de doble evolución. Nada mal, la verdad. Vamos de locos a seguir así a por el top. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Por favor, déjenme en los comentarios qué opináis vosotros sobre la teoría de la doble evolución. Yo creo, sinceramente, que muy pronto, más pronto de lo que esperemos, lo vamos a ver en todos los modos de juego. ¡Chao, chao, amigos! Nos vemos en la próxima. Gracias por vuestro apoyo. Se agradece si dejan un buen like. ¡Adiós! ¡Un saludo!